Llegaron desde muy temprano acompañados de sus padres y madres. Eran niños y niñas que formaron parte de la XVI Olimpíada Nacional de Matemáticas, la cual se desarrolló en la Universidad de El Salvador con el apoyo del Ministerio de Educación y otras instituciones. Formar estudiantes a otro nivel del Sistema Educativo Nacional y que tengan potenciales necesarias de ciencias y matemáticas. Contamos con un presupuesto anual de 600 mil dólares que nos brinda el Ministerio de Educación. Ese es el aporte mayor que tiene. La universidad también pone su planta académica y su espacio físico para poder desarrollarlo. Y tenemos colaboración de algunas instituciones privadas como la Fundación Uno, que le sirve alimentación y transporte a los estudiantes que tienen más dificultades. Antes de ingresar a la prueba presencial, se pudo observar que los pequeños realizaban su último repaso en compañía de sus padres. Es una oportunidad para el futuro de ellos. Si no tienen el apoyo de nosotros, les es difícil. Entonces tenemos que hacer tiempo y apoyarlos para que ellos puedan encaminarse. La distancia no fue obstáculo para llegar e ingresar a la actividad, donde los maestros mostraban su orgullo por sus alumnos. Un grupo de jóvenes de mi casita es el lenguaje, grupo de niños de cuarto grado, que estamos muy orgullosas y estamos representando al colegio. Y cada uno de ellos va a dar lo mejor de ellos. Orgullosa, feliz, contenta, porque estamos viendo crecer a estos niños y el Salvador tiene mucho que dar. Estos niños son la representación de que el Salvador sí se puede. Desde Zacatecoluca. Muy contenta. Sí, muy contenta. ¿Y por qué te gustan las matemáticas? Porque ahí puedo aprender a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. 982 alumnos de diferentes niveles académicos han participado en el programa Jóvenes Talentos, que tiene 17 años de formar y apoyar a los alumnos en diferentes disciplinas. Para Norte B Noticias, Estefanía Enríquez.